Ok familia, seguimos con Picante Sabroso, seguimos haciendo este recorrido por las distintas agencias de ACODHAR DRL y hoy nos hemos venido hasta Ciudad Victoria, Cabañas, aquí me encuentro con Concepción Reyes, para quien le pido el saludo para toda la gente Así es, muy buenos días a todos, estamos en la agencia Ciudad Victoria, la gran familia de ACODHAR le damos la bienvenida, yo soy Laura, muy bienvenido a Ciudad Victoria Muchísimas gracias, para mí también es un placer, podemos decirle, informarle a toda la gente, cuáles son los servicios Así es, ACODHAR DRL cuenta con muchos servicios, las nueve agencias que tenemos, encontramos los servicios de remesas, colecturía, depósitos a plazo, ahorro, préstamo, tarjetas de débito y seguro los cuales pueden hacer uso de cualquiera de ellos, solamente asociándose con nosotros ¿Cualquier remesa también la pueden cobrar aquí en Ciudad Victoria? Únicamente tienen que enviársela con nosotros, tienen que decir que se la envían a través de FEDECASES ACODHAR y la pueden retirar fácilmente, traen su documento de identidad Mire, y ese sorteo que había de las pantallas gigantes, las LED, ¿ya están viendo el mundial? Sí, ahora sí, ya están haciendo uso de ellas, bueno, los ganadores fueron elegidos la semana pasada, ¿verdad? Ya están, fue la rifa, dos ganadores de Coctepec y dos de San Sebastián Excelente, felicidades, pues, para usted que ganó y ya está viendo el mundial ahí a todo color y en pantalla gigante Dígame, ¿cuáles son los horarios que se manejan? La agencia sucursal Victoria está abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde Y los días sábados de 7 de la mañana a 11 de la mañana Estamos ubicados en Barrio del Centro Avenida José Matías Delgado para que nos visite, ¿verdad? Ya sabe los horarios, búsquenos, estamos por atenderle para todos los servicios que desea optar con nosotros Tenemos también cajero automático a las 24 horas Tenemos habilitado nuestro cajero automático 724, ¿verdad? Para que lo pueda utilizar también Excelente, muchísimas gracias, nosotros seguimos con la vitrina, el artista del Salvador, picante, sabroso